Y en la puerta al cielo con Esteban, Esteban Garzón, el de la idea. ¿Cómo fue Esteban? Buenas tardes, esta idea de crear este sitio que llama tanto la atención. Buenas tardes, la idea de este mirador nació principalmente yo tenía un amigo allá donde ahorita se llama La Montaña de los 7 Colores. Él me dejó hacer una pista porque me gusta mucho lo que son las motos y la adrenalina. Tenemos una pista allá de bicicrol y yo le dije que hay que vendiera en ese tiempo cuando empezaron a vender todas esas sierras de acá. Le dije, dame un espacio de acá porque ellos compraron la hectárea como a 3 millones. Entonces yo le dije, le doy 5 millones por medio de hectárea. Y él me dijo que no, me dijo, vamos y le muestro dónde le vendo. Llegamos, miramos acá el sitio, esto acá se podía andar nomás como hasta por aquí. Porque esto el resto era puro monte y no uno podía caminar. Ahí ya empecé, negociamos, eso fueron dos palabras. Yo le dije que yo le compro, le compré esto en como 5 millones y medio, le compré este terreno acá. Y empecé con, bueno yo le pagué todo, me quedaron dos millones. Y era un ahorro que yo tenía ese día. Me quedaron dos millones, compré la madera, hice el balcón del cielo y luego el balcón de la parte de abajo. Ya el resto acá todo lo que se ha hecho es con ramas de esos palos que han botado, todos esos cercos. Y de la gente que me regalaba árboles a los que tumbaba, yo empecé a hacer así. Y le dije le voy a poner el mirador al cielo, hace que una vez sacando ideas de Pinterest, la plataforma y miré una puertica. Le dije me voy a hacer un balconcito así como este y le voy a, le voy a poner la puerta al cielo. Y ahí ya fue que nació el nombre del mirador como tal. ¿Cuánto tiempo ya lleva trabajando en esta idea? Ya llevamos un añito y medio. Esto se abrió el 25 de abril. El 25 de abril cuando compramos esto fue el 11 de enero también. El 11 de enero se compró. Ya hace 13 de enero del 2020. Se compró y ya el 25 de abril se abrió. Pero empezamos solo con lo que fue el balcón del cielo este. La puerta de la parte de abajo del profe Alex que le dicen y la de acá del otro balcóncito. Y ahí lo otro se ha ido mejorando. Porque yo al principio pues como le digo a mí me acabó la plata con la madera de juntos balcones. Y ya eso me regalaron unas hojas de zinc. Y un zinc todo roto. Una vez yo oí eso la gente me la va. Y yo no. Ya empecé a recoger fonditos. Entonces hicimos comedores acá, otro allá. Se empezaron a hacer las cabañas. Y ahí vamos. Vamos a donde ven. ¿Cuántas cabañas tiene ya? Tenemos dos cabañitas. Dos cabañitas. Y ya pues yo creo que ya es más despuesito hacemos otras ricas. Por ahora nos vamos a concentrar más en lo que es el mirador. Que la gente venga, el restaurante, el bar. Que pues es mejor. O sea la verdad me gusta más enfocarme en eso. ¿Cómo convenció a la familia? ¿Cómo convenció a su papá, su mamá, todos de meterse en este cuento del mirador? No, pues eso fue, yo le dije, bueno voy a comprar allá. Mi papi pues él nunca ha sido de comprar tierras. Él me dijo, no, eso que voy a comprar por allá, eso por allá no sirve para nada. Yo le dije, no, es que me voy a hacer una pista. Yo le dije así. Y después yo dije, no, pues voy a hacer un mirador porque ya están haciendo acá el otro mirador. Entonces, ya no, pues me voy a hacer un mirador. Y ahí fue que empezamos y ellos vinieron a ayudarme, mis hermanos. Donde yo no tenga hermanos y mi mamá y mi papá que tenía la camioneta para poder traer, digamos, esta arena, traer las piedras. Yo no había hecho nada, la verdad, porque yo no tenía plata. O sea, yo me quedaron los dos millones de comprar la madera y ya. Pero ya, o sea, esto se hizo fue gracias a ellos también. Porque si no, la verdad no había sido posible esto. Bueno, Esteban es otro de esos emprendedores definitivamente. Igual que como miramos en el Parque de las Cruces 13 también con Víctor también. Son jóvenes, muy jóvenes, 22, 23 años tienen cada uno. Y tienen estas grandes ideas. Esteban, muchas gracias y muchos éxitos en los proyectos. Gracias por ver el video.